¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Soy Rafa. Sean todos bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión. Y como dice el título, quiero que me acompañen a comprar material. Vamos a ir a la maderería donde compro mis materiales. El día de hoy necesito comprar tres tablas de pino y una placa de MDF. Así que pues, acompáñenme y pues espero les guste mucho este video. Antes de salir por el material, siempre agarro un flexómetro y aquí en esta bolsa de herramientas guardo algunas eslingas para poder amarrar bien las tablas y lo que vaya a comprar en la maderería ahí en la canastilla de mi carro. Creo que nunca les había comentado, pero yo tengo un carrito de la marca Chevy. Es un carro bastante pequeño y por esa razón fue que instalé esta canastilla o rejilla de metal en la parte superior para poder llevar ahí mis muebles y poder llevar ahí también mi material. Bien amigos, pues ya acabamos de llegar a la maderería. Esta maderería se llama Maderería de Los Ángeles, aquí en la ciudad de Puebla. Y pues ya llegamos, me queda cerquita, como a unos 15 minutos de mi casa y pues ya entremos a pedir el material y pues ya regresemos al taller. Buenos días, se me puede dar el precio del MDF de 15 milímetros natural igual de la tabla de 25 centímetros en las tres calidades, por favor. Aquí amigos, tengo que escoger tres tablas, estas son de segunda calidad y voy a escoger tres tablas de 25 centímetros de ancho, tienen 2 metros y medio de largo y vamos a escoger las mejores tres tablas para un siguiente proyecto. Entonces, pues, hagamos eso. La verdad, esta maderería está súper buena, hay de todo, de todo un poco. Aquí amigos, les recomiendo que se tomen su tiempo para escoger su madera y elegí la mejor tabla para así no tener problemas a la hora del proyecto. Listo amigos, ya elegimos nuestro material, ya lo pagamos y ahorita voy a esperar a que me maquinen mi material, van a cepillar las tablas, las van a cantear y el MDF me lo van a cortar en tres partes iguales. Entonces, ahorita mientras hacen ese trabajo aquí los trabajadores, pues les enseño un poquito aquí la maderería y les hago un pequeño tour, espero no me regañen. Chequen amigos, de este lado, en todos estos racks, tenemos el MDF, enchapados, aquí del lado derecho tenemos pino, tablón, tabla, de primera y segunda calidad. Entonces, este pasillo es de este material. La verdad, está súper grande esta bodega y aquí de este lado, pues, tenemos más material. Tenemos como, me parece que es como una duela. Ahí tenemos, parece unos barrotes de pino y más material. Está súper grande este almacén de madera. Aquí amigos, del otro lado de este pasillo, tenemos más material. Tenemos igualmente triplay, aglomerado, melamina y de este lado es mi parte favorita. Tenemos madera exótica, tenemos parota, encino, por acá tenemos caoba, cedro. Pues ahora sí que todo tipo de madera. Acá si ustedes son de Puebla, les recomiendo que vayan a darse una vuelta aquí a esta maderería. Tienen madera de todos tipos. Por acá tenemos caoba roja. Acá tenemos puc-té. Es una madera que nunca he utilizado. Como ven, aquí amigos, tenemos una madera que es una de mis favoritas, que es nogal americano. Vean cuánta variedad tienen. Es una de mis maderas favoritas y, pues, la verdad, me gusta mucho esta maderería. Maderería Los Ángeles, para los que son de aquí de Puebla, para que vayan a darse una vuelta. También, amigos, vean aquí, venden este tipo de tableros ya ensamblados de diferentes tipos de madera. Vean qué bonita está esta. También por acá tenemos otra. Están súper padres. También, amigos, acá tenemos parota. Una de las maderas que se han vuelto bastante populares. Y chequen ahí al fondo, tenemos planchones de madera de parota para un comedor completo. Vean toda esta variedad de vigas. Igualmente ahí tenemos algunos troncos. Está súper, súper padre. ¡Gracias! 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 y bien amigos pues ya por fin quedó asegurado nuestro material aquí a mi carro la verdad es súper útil tener slingas y tener esta canastilla en mi carro para poder subir mi material y asegurarlo sin problemas es una recomendación que les puedo hacer que tengan allí un par en casa que se compren unas estas son de la marca Trooper bastante buenas y súper económicas entonces pues ya ahorita regresemos al taller y pues ya bajemos todo este material y listo amigos pues ya como pudieron ver ya les mostré donde es que compro mi material como lo subimos aquí al carro como lo aseguramos con las slingas aquí en la canastilla del carrito y pues les quería mostrar esto que también hago en el taller esto lo hago cada que me piden un trabajo cada que necesito material pues hago exactamente lo mismo ya cuando es más material si pido que me lo entreguen en mi casa pero ahí si tarda más te llega como en unos tres días dos días entonces la verdad también por eso invertí en la canastilla del carro también por eso compré mi carro para poder transportar mi material súper bien ya vieron que está súper pues muy conveniente tener este tipo de canastilla en el carro entonces pues ya vieron donde compro mi material en total gastamos les muestro aquí el ticket por el MDF de 15 milímetros fueron 392 pesos la placa más los cortes que te los cobran como en 5 pesos cada corte y la tabla de segunda calidad de 3 cuartos de 25 centímetros de ancho por 2.50 de largo cada una me salió en 185 185 pesos por las dos pagué 556 pesos mexicanos y ya en total gasté 1110.72 pesos mexicanos ya próximamente en siguientes videos pues les muestro que vamos a estar realizando con esta madera para que estén pendientes igualmente amigos ya antes de acabar este video y de bajar mi material los quería invitar a todos ustedes a que si no se han suscrito a este canal lo hagan que dejen su like y que activen las notificaciones para que YouTube les ahice cada que subo un nuevo video ya que estamos subiendo videos cada semana videos super padres para que estén ahí pendientes del próximo video también los invito a todos ustedes a que me sigan en mis redes sociales me encuentran en todas como el taller de Rafa aquí abajito les voy a dejar los links para que vayan a seguirme y pues yo creo que con eso terminamos este video amigos espero que les haya gustado mucho y pues ya se la saben nos vemos la siguiente semana con un video o con un proyecto nuevo adiós chau 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 Gracias por ver el video.